Hola a todos, en este vídeo les enseñaré a cómo cambiar el tamaño de una imagen en Blogger. Cuando hemos subido una imagen y deseamos cambiarle el tamaño aplicando las propiedades Web y Hight, Ancho y Alto respectivamente, podemos correr el riesgo de que la imagen quede desproporcionada y dé una apariencia de deformación. Esto sucede porque aplicamos un ancho sin saber cuál es la medida proporcional que debe tener el alto de la imagen. Por lo que si aplicamos las medidas correctas tendremos una imagen en proporción de medidas, pero si no, el resultado puede verse muy mal. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que mide 640 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto y queremos reducir su tamaño. Si quiero que el nuevo ancho de la imagen sea de 500 píxeles, ¿cuál deberá ser el alto de la imagen? Si bien podemos gastar una hora atinando las medidas hasta que se ajuste al tamaño más parecido, también podemos solucionarlo de una manera rápida y precisa. Y para hacerlo usaremos la tan conocida regla de 3. Es una ecuación simple, en la cual, para conocer la medida de X deberemos multiplicar, A, por, B, y dividirlo entre, Y. Lo único que haremos será, multiplicar el ancho deseado por el alto original de la imagen. El resultado lo dividimos entre el ancho original de la imagen y el resultado será el alto que estamos buscando. Siguiendo el ejemplo anterior, entonces multiplicamos el ancho deseado, que será de 500 píxeles, por el alto original de la imagen, que es de 400 píxeles. Eso nos da 200.000 píxeles y lo dividiremos entre el ancho original de la imagen, que es de 640 píxeles. El resultado es 312,5 píxeles. Esto significa que si cambiamos la imagen a 500 píxeles de ancho, entonces el alto de la imagen deberá ser de 312,5 píxeles para que quede a proporción. Y si por el contrario, quisiéramos saber el ancho de la imagen, se sigue el mismo procedimiento pero a la inversa, es decir, multiplicamos el alto deseado por el ancho original. El resultado lo dividimos entre el alto original de la imagen, y lo que obtendremos será el ancho que estamos buscando. Ahora los valores originales serán reemplazados por los valores deseados proporcionales. Para eso nos vamos a donde dice diseño. Luego a donde dice entradas. Ahí le damos clic en donde dice editar. Una vez que nos abra la entrada de la imagen que queremos modificar, nos vamos a donde dice HTML, al lado de donde dice redactar. Nos va a aparecer esto. Ahora hay que buscar el valor que tiene web, que es 640, y ese número será reemplazado por 500. Hacemos lo mismo con el valor que tiene height, que es 400, y ese número será reemplazado por 312,5. Y listo. Teóricamente la imagen ya ha sido modificada a nuestro gusto. Espero que les haya servido. Nos vemos. ¿T encore más. 312 ... ... ... ... ... ...